Oh Espíritu Santo, recibimos de Ti, Tu dulce presencia, Señor. Oh Espíritu Santo, recibimos de Ti, Tu dulce presencia, Señor. Que Tú tienes para mí, dulce Espíritu, tierna presencia de Dios. Necesito tu unción, esa doble porción que Tú tienes para mí. Solo recibo tu amor, solo recibo tu dulce. Solo recibo lo que Tú tienes para mí. Solo recibo tu paz, solo recibo de Ti. Solo recibo lo que Tú tienes para mí. Oh Espíritu Santo, recibimos de Ti, Tu dulce Espíritu, tierna presencia de Dios. Necesito tu unción, esa doble porción que Tú tienes para mí. Dulce, dulce Espíritu, tierna presencia de Dios. Necesito tu unción, necesito tu unción. Necesito tu unción, esa doble porción que Tú tienes para mí. Solo recibo tu unción, la doble porción que Tú tienes para mí. Solo recibo tu paz, tu paz, solo recibo de ti, solo recibo lo que tú tienes para mí. Ahora recibimos de ti, Espíritu Santo, gracias por la unción, ahora recibe de él. Solo recibe su amor, solo recibe su unción, solo recibe lo que Dios. Lo que Dios tiene para ti, solo recibe su paz, solo recibe de él. Solo recibe lo que Dios tiene para ti. Solo recibe su amor, solo recibe su unción. Solo recibe lo que Dios tiene para ti. Solo recibe su unción. Solo recibe su paz, solo recibe de él. Solo recibe lo que Dios tiene para ti. Solo recibe su amor, solo recibe su unción. Solo recibe su unción. Solo recibe lo que Dios tiene para ti. Solo recibe su unción. Solo recibe su paz, solo recibe de él. Solo recibe lo que Dios tiene para ti. Solo recibe su amor, solo recibe su unción. Solo recibe su unción. Solo recibe lo que Dios tiene para ti. Solo recibe su unción. Solo requiere su unción. Solo recibe lo que Dios tiene para ti. Recibe, solo recibe su amor, solo recibe su unción, su unción, solo recibe lo que Dios tiene para ti. Solo recibe su paz.